Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, ya sabéis Resident Evil 6, estamos ya con la última campaña, la abeida One, aquí subidos en lo alto de... bueno pues un edificio, ¿vale? Por lo visto tenemos que acceder al laboratorio. Muy bien, vamos a ver, escopeta en salto, no tenemos munición, de la pistola tampoco, lo único que tenemos es de la ballesta, voy a llevar los virotes normales, por así decirlo, ahora ya tengo munición para la pistola. Vale, vamos a ver, 19 metros, imagino que en esta zona volverán a salir los zombies, los famosos zombies, a ver, que hay ahí un baúl que casi se me pasa, mira, hay un emblema, a ver, vamos a ver, a ver, vale, genial, no es capaz de darle, hay que gastar una bala. Venga, bajemos, que aquí no hacemos nada. Vale, estamos, 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 en algún tipo de subterráneo, cripta o algo así, treinta y tantos metros para una llave. A ver, escalera que baja, ya, sigamos. Vale, aquí tenemos varios barriles, perdón. Vale, un cofre, un cofre, un cofre con cerradura amarilla, estos son los que se disparan. ¿Qué hay ahí? Este es el emblema de la familia Simmons. Ese ruido, ese ruido. Anda, siguiente lo digo. Vale, vale, vale. O sea que quieres jugar un poquito, Simons. A ver, ahí no hay nada. Vamos a ver. Me he desorientado. A ver, no, por aquí caí. Claro. Y vamos por el buen camino. Por aquí. Vale, nada por ahí. Vale. Punta de habilidad. Por fin, cartuchos para la escopeta. Por supuesto que la recargamos. Por cierto, ¿qué más llevo? Ah, mira, tengo una granada explosiva. Sigamos. Venga, voy a tirar un poquito con la ballesta. Vale. Vale. Vale, complejo. Un tramado de túneles, ¿eh? Que tiene aquí el amigo Simons montado. Vale, hemos vuelto a salir al cementerio. A ver. Por ahí algo interesante. Nada. Por ahí tampoco. A ver. No se abre. Será necesario algo muy concreto para abrirla. Algo muy concreto. La historia es, ¿cómo de concreto tiene que ser ese algo? A ver. Bueno, aquí veo baúles. Baúles. Barriles. Leche. Vale, por ahí no puedo pasar. Nada por aquí. Venga, tiremos. A ver. Claro, y todos estos nichos que hay aquí, estas criptas, no se abre ninguna. No me da la opción de abrir ninguna. Eh, a ver. Aquí hay algo, señores. Aquí hay algo bueno, ¿eh? Anda, mira, una plantita verde. Bien. Bueno, pues ya sabemos que las tumbas de piedra esas se abren, ¿eh? A ver. Por aquí he venido. Leche. Algo se me escapa. Vamos a ver. Fui, 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 fui. Mira, esa tiene un color distinto, ¿eh? Ahí hay que hacer algo. Tiene un color distinto. Si os fijáis, ¿verdad? La puerta. Bueno. Por aquí me puedo meter. Nada, nada, nada. Vale. Este también tiene un color distinto. Esta lo mismo se abren al hacer algo. Vale. A ver. Nada, nada. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? He supuesto yo, pero no lo tengo bien claro. Vale. Estoy dando vuelta porque... Ah, mira, tenía que poner eso. No sé que puede funcionar, pero ¿dónde está lo que falta? Vale. Pues eso, ¿eh? Encuentra las piezas que faltan. No era aquí, era en el siguiente. Vale. Vale. Otra escalera que baja. Vale, otra vez aquí. Punto de control. Vale. Aquí tenemos una serie de maderas. Esto está un poco derruido, ¿eh? Venga, a la puerta. A ver, ¿qué tenemos aquí? No veo enemigos. Esto es una especie de bulto extraño. ¿Eh? Algo se ve por ahí. Vale. Ahí tenemos una palanca, ¿vale? A ver, ¿qué pasa si duro de ahí? Vale. Por alguna extraña razón no me deja activar nada. Vale. Por aquí no veo nada más. Y esa es la puerta por la que he entrado. Tenemos que subir para arriba, por lo visto. A ver. Mira, caja. Ajá. Aquí tendremos otra de las piezas, imagino, ¿no? No, una llave ámbar. Llave ámbar con la que a lo mejor podemos abrir en la puerta de abajo. ¿Puedo dejarme caer por aquí? Sí. A ver si obréis. Del mismo color que el cofre que acabo de ver. ¿Sí? Vale. Genial. Solucionan los puzzles. Vale. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer... A ver. A ver. A este no lo quitamos de medio. Lo primero que voy a hacer es coger toda la munición y todos los objetos que haya para coger. Vale. Esto es... Tiene un emblema. Mira. Vale. Amigo, Lucas. Vale. Hay ahorcados. Vale. Y hay que dispararles, ¿verdad? El problema es... A ver. Bueno, voy a ir disparándolo una a una. A ver. Este se levanta. O tiene algo interesante. Le hecharnos mal. Vale. No se levantan, ¿no? Me están dejando un montón de cosas, ¿eh? Uh, qué munición me están dando. Qué cosa más extraña. Me está hinchando, ¿eh? A coger munición aquí, ¿eh? Mmm... Sospechoso. Vale. Mira, me está diciendo que hay un lado ahí. Vale. Los cuerpos se reponen, ¿no? El problema es... Si sigo disparando los cuerpos... ¿Seguirá cayendo munición? No creo, ¿no? Llegará un momento que no me den mal. A ver. Efectivamente. Solo dan munición los primeros. Esto es... Un rifle de francotirador que me va a venir muy bien. Vale. ¿Ese ruido? Ah, vale. Se reponen los caberes. Ajá. Vale. ¿Tengo que hacer esto? ¿Se puede empujar? Sí. A ver. Creo que ya sé cómo va esto. Si disparo a ese... Vale. Hay que hacer que caiga el cadáver... A ver. Espera. No. Vale. Pero si le puede empujar... Espérate. ¿Se ha repuesto? Sí. Vamos a empujarlo para allá. Creo que ahí, si disparamos al cadáver, va a caer sobre la manivela. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Ajá. Vale. La puerta está abierta. Puedo... A ver... Este se levanta. Este lo puedo empujar. Cuidado. Vale. Veo que lo que hay que hacer es empujar a todos, ¿no? Espérate. ¿Esto se puede cortar aquí? ¿No? A ver si te puedo... Hay que usar el cuerpo como conductor. ¿No? A ver. Vale. Y ahora necesito... Algo más. ¿Qué pasa si abro aquí? Vale. Me falta un cuerpo, ¿verdad? Imagino que uno de los cuerpos tengo que hacer que caiga ahí, ¿no? Entonces caerán más zombies, ¿no? Sí, efectivamente. Veo que no dejan de caer zombies ahí. Vale. Vamos a hacer... Que nuestro amigo caiga. Ajá. Perfecto. Vale. Y ahora la puerta que daba acceso al cofre ya tiene corriente. Vale. ¿Qué es esta blanca de aquí? A ver. Soluciona los puzzles. Hay más puzzles. Eh... Hay un zombie insertado con flechas de ballesta. A ver. Genial. Habrá que clavar más zombies ahí. A ver. No. No. Si salto, tiene pinta de que eso se abre. Y va a haber lío. No lo sabía, ¿eh? Vale. Mira. Por lo menos me deja coger munición. Y alguna cajilla por ahí que hay. Me están dando mucha munición. Ahí hay que hacer algo más. Con las flechas de los virotes de la ballesta. Vale. ¿Dónde he salido? ¿Dónde he salido? Ajá. Vale. Ya se lo estoy. Por aquí. Ahí hay que hacer algo con los virotes de la ballesta. Va a haber que clavar de alguna manera. Debe de haber alguna pista por aquí. Si salto. No. Ahí hay que clavarlos de alguna manera. Vamos a cargar. Ese está clavado ahí. Vale. Hay que clavar a todos. Vale. Otro clavado. Vale. Fácil. A ver si salto ahora. No. Vale. Me ha faltado clavar uno. Por eso no me ha dejado. Vale. Creo que es por eso. Vale. Venga. La tercera balla vencida. Vale. ¿Veis? Los dos han quedado fijos. Con lo cual está claro que lo que hay que hacer es clavar a ese también. A ver si se levanta. Venga. Acércate ya. Ahí, ahí. Según se levanta la dejamos clavado. Claro, esto tendrá una especie de sensor de peso. ¿Por qué demonios no te has clavado ahí? ¿Qué pasa si le disparo estando en el suelo? No lo clava. Claro, no lo clava porque hay uno clavado ahí. No puede clavar a dos en el mismo sitio. Imagino que será por eso. Venga que se hace un poquito. Ahora sí. Veréis como ahora si es alto, no se abre. Claro, tiene un sensor de peso. El niño de las familias de los hijos. Esto lo puedo dar, también. Pero lo necesito. A lo mejor me dejan munición, ¿eh? Con la tontería, a lo mejor me dejan munición. Voy a probar con... Ahí está, a la cabeza. No. Esto es gastar munición en balde. Ahí tampoco hay nada. Mira. Ahí tampoco hay nada. Eh, parece que ha mirado algo. No. Ahí tampoco, ¿no? A ver. Vale, pues nada. Vámonos. Aquí no había nada para poner ni el anillo ni lo otro. Imagino que el anillo será el que dimos a Leon, ¿vale? Ahora me está indicando, claro, me está indicando que ponga... O espérate, a lo mejor el anillo hay que ponerlo aquí. Sí. Pero juraría que ese anillo es el que damos a Leon más adelante. O por lo menos jugando con Leon, el que vimos. A ver, la cámara no me deja de enseñar algo más. Vale. Venga, subimos hacemente la otra vez. Ya os dije que la campaña de ida era algo diferente al resto. Está un poco más enfocada en el sigilo y los puzles. Vale. Ahí para impulsarme. Vale. Pero espérate. Mira, por si por aquí hay algo. No hay nada, ¿no? Y no me deja avanzar. Solo puedo impulsarme. Venga. Vale. Otra vez estoy en alguna cripta o algo así parecido. Vale. Por ahí nada. Vale. Tenemos una calavera con... No se dice diamante, ¿eh? Ajá. ¿Queréis jugar, no? Uno lleva un ojo y otro lleva un diente. O sea, ahí fijado, ¿no? El ojo aquí. Vale. Y imagino que el diente es la otra. O a lo mejor hay que poner las dos cosas ahí. No, las dos cosas. Fijaos. Está el hueco del diente y el hueco del ojo. Vale. ¿A por quién voy primero de los dos? Vamos a ir a por este. Venga. Desde aquí. Vamos a caer. Vamos a caer. Venga. Poco a correr. Vale. Muévete. Y date la vuelta. Eso es. Venga. Corre. Bueno. Hay una mequeta nuestra por aquí. Vamos a evitarlo. Vamos a ir por aquí. La cuchilla aquí no viene, ¿no? A ver. ¿Cómo hago esto? Lo primero. Vamos a ir por aquí. Vale. Este ha caído. Vengo a lo menos. Vale. Y nuestro amigo que se ha quedado ahí. Toma. Adiós. Me da la impresión de que si no hubiera tenido la granada, hubiera caído con las cuchillas el bicho de todas maneras. Bueno. Uno menos. Vamos a buscar el otro esqueleto. Este que teníamos, tenía el ojo. Vale. Falta el tiempo. A ver. Nada por aquí. Venga. Vale. Pues vamos a colocarlo ya. Total, lo tenemos aquí, ¿no? No cuesta nada. Venga. Falta el diente, que el diente está en este otro lado, por la escalera. Mira, y aquí, ahí. Bien. Munición para la escopeta. A ver, ¿a dónde están los amigos del diente? Mira ahí. A ver. Bueno, ¿qué pasa? ¿Atravesa las balas? ¿O es que es un fallo enorme del juego? Claro, es un fallo enorme del juego. Jeje. Muy bien. Muy bien, campeón. Vale. Vale. Sé que son zambinos. Vale, no soy yo. Eh, cuidado con ese, que lleva dinámita, ¿eh? La dinámita mal rollo, ¿eh? Me ha hecho una trampa ahí el juego, ¿eh? Porque le tenía que haber pegado un buen tiro en la cabeza con el francotirador. Pero bueno. No me gusta que me trampee el juego, ¿eh? Vale. Y aquí, si le apunto con el francotirador, seguramente no le voy a hacer nada. Tampoco, claro. Me va a decir que me tengo que acercar. ¿Veis? Qué puñetero ese, ¿eh? Venga. Vale. Nada por ahí. Nada por ahí. A ver. ¿Qué es lo que viene? Vale. Ahí. ¡Iguau! Claro, y se ha cerrado la puerta, ¿cómo no? Condenado. Mira, esto es mejor. Lanzar un explosivo. Verás, qué gracia va a hacer. A todos. A ver, fue. Eso es. Bueno. Un chillón. Tiempo sin verte, chillón. ¿Y este? Se vergüenza. ¿Dónde está el chillón? La virgen. A ver. Bueno. Eso es que no quita mucho. ¿Dónde está? Que no le veo. Aquí. Anda. No le puedo rematar bien. Porque tiene... Ja, qué bueno, tío. Mierda. Sí, sí, sí. Te largas, ¿no? Muy bien. Me lo pones. Me lo pones a huevo, campeón. Vale, aguantemos. ¿Qué has mirado por ahí? ¿Te has quedado mirando algo? Nada. Nada de importancia. Imagino. ¿No? A ver. Nuestro amigo del diente. ¿Dónde está? ¿Ese que lleva? ¿Qué demonios es ese que lleva, tío? Anda. Puñetero. No he visto la pota, tío. Aguanta, Aida. Apunta. Esto. Se tiene suerte. Levantate antes de que te cojan. Genial, tío. Genial. Por tontería. Tiene que haber lanzado en lo primero una flecha explosiva. Vale. Vale. Ahora. Eso es. Cuidado. ¡Quieto! ¡Quieto! Ya me pongo serio con vosotros, ¿eh? Tengo cobertura, macho. Qué lenta eres. Recargando y apuntando. Vale. Fue puñetas. Si os fijáis, son todo en cerronas, ¿eh? En cerronas que te tienden. Me iba a dejar aquí esto. Vale. Ahí no hay todavía. Toma. El puñetero diente. Toma. ¿No lo rematas? Dame el diente. Ponderado. Vale. Nada. Por ahí. A la hueco. Bueno, pues con esto tenemos ya... ¿Dónde está la puerta? Allí. Para poner el diente también. Eres un tipo muy retorcido, Simons. De lo más retorcido. Vale. Bueno, pues con esto tengo ya los tres trozos. Pongamos a prueba mi teoría. A ver. ¿Por dónde vamos aquí? A ver. Eso es. Vale. He salido en el cementerio. ¿Pero en qué parte? No, tiene que ser al principio. Y al principio es por aquí. Aquí está. Vale. Nada por ahí. Pues venga. Débora. Débora. Aguanta. Ya casi estamos. Débora. No te vengas abajo. Débora. ¡No! 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 ¡Débora! ¡No! 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 ¡Hada! Parece que habéis visto un fantasma. ¡Hada! ¿Qué demonios está pasando? Es complicado. Y no es el momento ni el lugar. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Lo siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. ¡Elena! ¡Adéjate de ella! ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! Genial. Bueno, vamos a ponernos la escopeta. ¡Débora! ¿Dónde estás? Vamos con Leon, ¿no? Por lo que veo. Antes lo jugábamos con Leon estos. ¿Os acordáis? Rápido. Mira, esto me viene de muerte. Vale. Recibido. Vamos, Leon. Perdón. Nada, por ahí. Venga, por abajo. Todo recto. Sin parar. Vale. Esto teníamos que empujarlo. Vamos a echar una mano a Leon. No puedo bajar. No puedo bajar. Bueno, pues vamos a hacer la pupita con el francotirador. Ahí. ¡Débora! Vamos a ver... Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento. Venga, condición. Vamos a utilizar... No puedo ser real. No puedo ser real. Vamos. Aguanta, aguanta. Eso es. A ver... Ahí. Venga. Lo hemos metido bien. ¡Bien! ¡Bien! Lo hemos metido bien. Quítate de aquí. Me deja mi tranquilo. Uff, que golpe, condenado. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. No sé si la he leído. Dejate, déjate de líos. Vamos, punto débil, que no lo veo. Vamos. Vamos a cambiar. No, el fragoteador no. Acopeta, no va a venir mejor. No, salta. Vamos. 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 Ahí sí que me ha hecho Fabián. Condenada a Débora. Ahí está. Eso te ha gustado, eh. Venga. Venga. Venga, recarguemos un poquito de munición. Saltemos. Ana, Elena. Ayúdanme. Cuanto más están bien las cosas, más se mantiene el fuego. A ver, eh. Ahí va la fogata. A ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. Eso es. Vamos. Fuera. Vale. Tienes vía libre, Leon. Ahí. A ver, dónde, a dónde. Allí. Que no veo. Que no veo. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. Por aquí tampoco. Tampoco. Mira, no le da. Está usando la manivela y no le da. Vamos, Leon. Nos condenamos. Iba a tirar algo. A ver. Acento sea esto. Bien. Acento los botones. Para, Débora. Tú no eres así. Bueno. Vamos a dejar que se acerque para no fallar los disparos. Bien. 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 Cuidado. Esta es la Débora. Cierta. Tienes finición. ¿A poco tengo esta? Para los bidones. ¿Con qué? Por eso. Voy a probar un bidote explosivo para Débora. Ahí va. Ya se lo ha visto venir. Cuidado, cuidado. Atención. 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 ¿Qué cosa que ha pasado ahí con... con arena? Vale. Genial. Fallo. Uh. No. 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 La ha explotado. ¡Débora! A ver. Genial. Hola. ¡Débora! ¡Elena! No lloraré más. Hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdón. Pagará por lo que ha hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Ayúdame. Voy a sacarte de aquí, Débora. ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevemos! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Débora! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! ¡No! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no, jugamos bien nuestras cartas. ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué no bajas si lo ves tú mismo? Creo que voy a pasar. Pero hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Más jueguecitos? No, exactamente. Es más bien algo que creo que te vendrá bien saber. Dirígete al laboratorio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, amigos. Pues... Nos acaba de hacer un punto de control. Así que lo vamos a dejar aquí en este punto. La cosa está, por lo que veo, tranquila. A ver. No sé si por aquí podré coger algo. A ver. Nada. Y Leon y Elena ya se han ido. ¿Por qué no están ahí? Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, como he dicho. Como siempre digo. Gracias por pasaros, amigos. Un saludo. Cuidaos. Adiós.